¿Sabes que viene el Papa en este fin de semana a Estados Unidos? Y es que muchas estrellas de la música van a engalanar con su voz la llegada del sumo pontífice de la Iglesia Católica de los Estados Unidos y los latinos, Yanira, por supuesto, no podían quedarse fuera de este eventazo. Así que mire los detalles. Gloria Estefan será una de las artistas que cantará ante el Papa Francisco en su primera visita a los Estados Unidos en una ceremonia este 25 de septiembre en el Madison Square Garden, en donde interpretará el tema Más Allá que le cantó al Papa Juan Pablo II en octubre de 1995 en el Vaticano. El sumo pontífice, quien estará días antes visitando la isla de Cuba, estará de visita en este continente desde el 22 al 27 de septiembre y visitará los estados de Nueva York, Washington, D.C. y Filadelfia. En la capital del mundo, donde estará por tres días, el Papa ofrecerá una misa y recorrerá la ciudad en su Papa Móvil abierto y será parte del evento A Journey in Faith, en la que formarán parte artistas como Jennifer Hudson, Harry Connick Jr., Norm Lewis, Martin Sheen, entre otras figuras. Según el portavoz del Vaticano, la seguridad para su movilización será una extrema ante la preocupación de posibles amenazas de los llamados lobos solitarios, en los que las oportunidades de este saludar a los feligreses católicos durante su recorrido serán limitadas. Mientras que en Filadelfia, el Papa se reunirá en el evento Festival of Families, un evento al aire libre en el que el artista latino lo será Juanes y contará además con la participación de Andrea Bocelli, The Frey, The Philadelphia Orchestra, Sister Sledge, entre otros. Según el Vaticano, el Papa argentino dará 18 discursos en inglés, mientras que lo demás lo hablará en español, debido a que le resulta más fácil hablar en su idioma. Los dos discursos principales los dará en Casa Blanca y ante el Congreso, donde se dirigirá por primera vez y también dará un discurso ante la Asamblea General de la ONU. Este será la primera visita del máximo líder de la Iglesia Católica a Estados Unidos. Todo el mundo espera la visita del Papa Francisco Shanti. Sin duda, hace mucha falta en estos momentos que todo el mundo, y Estados Unidos principalmente también, sufre mucha tensión y qué bueno que siempre haya representación latina en todos los eventos internacionales de Estados Unidos. Estamos en todo. Esto me pone muy contenta. Qué bueno que va a haber presentaciones latinas en esta misa, ceremonia que le van a hacer, ¿verdad? Y que va a estar el Papa. A mí me encantaría conocer al Papa y a ti, Neisha. Bueno, hay gente que está esperando entonces ese momento para ver si se pueden acercar al sumo pontífice, pero va a estar en su Papa móvil y mucha gente, como dijeron en el reportaje, va a tratar de tocarlo, pero la seguridad, porque como están las cosas... ¿Tú crees que en algún momento el Papa pueda venir a Puerto Rico? A mí me encantaría conocerlo. Ojalá, ojalá que sí. Y cantarle. Bueno, yo no canto muy bien, pero no sé conocerlo. Por lo menos dale la mano. ¿Le quieres cantar al Papa, Shanti? Bueno, yo creo que cuando me escuche va a decir... La bendición se va, ¿verdad? La bendición se va a hacer fourtho. ¡Bues sí! Gracias.